Buenas tardes, con su permiso, mesa directiva. Bienvenida, doctora Yohanet Torres. Rápidamente, solamente son unas preguntitas sencillas. Me gustaría saber, ¿cuánto destina Cefiplan a las dependencias de gobierno en el rubro de promoción, publicidad y difusión de contenidos? Otra, ¿existe algún convenio de pago de servicios con personas físicas o morales por arrendamiento de equipo de trabajo o la generación de contenidos por parte de la Coordinación General de Comunicación? ¿Cuántos convenios existen? ¿Quiénes son los titulares de los mismos? ¿Cuál es el monto que se destina? ¿Cuánto es el monto total que se destina? ¿Y cuál es el objeto del mismo o de ellos? Gracias. Bueno, muchas gracias, diputado Batum, muchas gracias por estar aquí. En relación al monto de cada una de las dependencias, con gusto se lo hago llegar. ¿Qué monto, bajo ese concepto, ejerce cada una de las dependencias? Sí, son más de 39 dependencias y lógicamente tengo que checar cada uno de los renglones, pero con todo gusto se lo comunico. ¿En relación a lo de comunicación de arrendamiento de muebles, comentaba, diputado? Perdón, no. ¿Existe algún convenio de pago de servicios con personas físicas o morales por arrendamiento de equipo de trabajo o la generación de contenidos por parte de la Coordinación General de Comunicación? Me permito comentar que en caso de si existe algún convenio por arrendamiento, los arrendamientos que se tienen realizados son en relación al transporte, al equipo de transporte, en relación a servicios de fotocopiados, exclusivamente no tengo en mente que tengamos algún otro contrato significativo en esa área que sea por objeto de arrendamiento. Sin embargo, con todo gusto verificamos y de igual forma puedo hacerle llegar la información. Bueno, es la última. ¿Nos puede decir cuánto es el monto de convenio de promoción y publicidad del Consejo, de la Coordinación General de Comunicación? A ver, yo no lo traía aquí a la mano, pero el diputado Herales hizo el comentario y yo confío en que lo haya sacado del presupuesto, que son alrededor de 151 millones de pesos que se tienen presupuestado en relación del área de comunicación. Ok, muy amable. Gracias.